La selva amazónica no solo mantiene el aire húmedo para sí misma, sino que inyecta agua extraída del subsuelo a través de los árboles hacia la atmósfera, dando paso a la creación de los ríos voladores, que estos limitados por el muro de la cordillera de los Andes, transportan incluso más agua que el mismo caudal del río Amazonas. Las lluvias generadas por los ríos voladores irrigan Suramérica desde Brasil hasta la Patagonia, evitando que esta enorme región sea un completo desierto, situación que no se presenta en otras latitudes del mundo donde sea este importante fenómeno, como lo podemos evidenciar al oeste de la cordillera de los Andes, donde se encuentra el desierto de Atacama, que es el más seco del mundo. Esta gran masa de aire húmedo que bombea desde la Amazonía hacia la cordillera de los Andes, dan paso a la formación de los ríos voladores y estos nos ocasionan lluvias que nos dan la posibilidad de tener el 70% del PIB de Suramérica.